15 de mayo. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo estás? Yo aquí muy feliz de estar nuevamente contigo a través del cafecito espiritual, celebrando en este día a San Isidro Labrador como patrono de todos los agricultores del mundo entero. En España, Madrid, nació, vivió San Isidro junto a su mujer, Santa María de la Cabeza, Otoribia. Llevó una vida dura de trabajo como los campesinos, agricultores, indígenas, recogiendo con paciencia los frutos del cielo y los de la tierra. Y de este modo se convirtió en un verdadero modelo del honrado y piadoso agricultor cristiano. Aprovecho para pedirle al Señor que no falte la lluvia, que no falte las ganas de trabajar para que haya comida abundante para todos y que nadie pase hambre. Pueblo redimido por Dios, anuncia las maravillas del Señor, que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. Y otro deseo aquí, manifiesto y escondido, es el deseo de un sorbito de café. Resultó bien caliente, pero bien sabroso. Apolo, hombre elocuente y muy versado en las escrituras, dice los hechos de los apóstoles. Van surgiendo personajes, de tal forma que este hombre fue tan importante en las comunidades. Que por ahí dijo Pablo, yo sembré, Apolo regó y el crecimiento lo dio Dios. Dios era un hombre instruido, pero también ferviente. Lo terminaron de pulir, de instruir y así que se convirtió en un gran evangelizador. Así demostró y defendió cómo Jesús era el Mesías. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Estamos ya en las postrimerías de esa cercanía física de Cristo. Y Él les va diciendo a ellos que no estén tristes. Que Él va y que va a regresar. Que pidan en su nombre, como nos dirá en el Evangelio. Nos quedéis tristes, aunque me voy. Aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi Padre. A prepararos un lugar. Seréis testigos de mi amor, por los confines de este mundo. Cuando anunciaréis la buena nueva, anunciaréis la buena nueva a cada pueblo de la tierra. Nos quedéis tristes. Aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Cuando los hombres os persigan, nos tengas miedos, confiar. Nos quedéis tristes. Nos quedéis tristes. Aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Yo estaré siempre con vosotros. A vuestro lado hasta el final. Nos quedéis tristes. Aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Nos quedéis tristes. Aunque me voy, aunque me voy, yo volveré. Que promesa y que finalización de este encuentro, de esta conversación de Jesús con los suyos. Yo les aseguro, cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá. En estos días atrás ya salió esta lectura, porque es reiterativa de este tiempo. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Yo quiero aprovechar este ofrecimiento de Cristo para pedir confianza, paz y humildad y paciencia. Para pedir la gracia de reconocer que lo más grande es la fuerza de Dios en nuestras vidas. Es tener la capacidad de ir venciendo el mal en nosotros y que reine el bien y el amor. Y ya les dice Jesús, no les voy a hablar en parábolas. Como quien dice ahora, les voy a hablar a calzón quitado, como decimos aquí en Panamá. Les voy a hablar clarito. Los van a perseguir también. Rogaré a ustedes, al Padre, pues el Padre mismo los ama. O sea, que también allá en el cielo tenemos el intercesor por antonomasia, por excelencia. Que Jesús, él se fue, pero sigue intercediendo. Siempre he pensado que un pastor es el que ora mucho por su pueblo. Uno hace una partecita, pero el resto lo tiene que hacer la espiritualidad. La confianza en Dios. El pensamiento. Yo muchas veces también se me pasa por la mente tantas necesidades. Uno se siente tan impotente. Sabe que hay tanta gente pasando hambre. Yo no quisiera estar allí para resolver aunque sea un poquito. Pero bueno, lo que yo hago es hacer todo lo que esté a mi alcance por ayudar. Y el resto va por la mente y la oración y el corazón. Y le digo, Señor, tú lo sabes todo. Tú no le vas a faltar a los pobres. Tú no te olvidas de los tuyos. Yo salí del Padre y vine al mundo, dice Jesús. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Y eso nos va a tocar a nosotros también. Estamos aquí de paso. Estamos como pagando un servicio militar. Y los hombres, los días del ser humano son como una sombra que pasa. Como una hierba que nace por la mañana y por la tarde se seca. O como una flor que se marchita. Por la mañana está alegre y bonita y por la tarde está arrugadita. Así es el ser humano. Si nos acordáramos todos los días de esto, no estaríamos pensando que nuestro paraíso y nuestro tesoro está aquí en la tierra. No dice Jesús. A tesoro en tesoros. En el cielo. En este mes de mayo. Y cercano también todavía al Día de las Madres. Muchos de nuestros países. Un canto a nuestra madre. Me quedé sin voz. Con qué cantar. Y mi alma vacía. Dormía en sequedad. Y pensé para mí. Me pondré en sus manos. Manos. Manos de madre. Me dejaré en su amor. Y tú, María. Hazme música de Dios. Y tú, María. Anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya. Amén. María. María. Acompaña. Tú, mi caminar. Yo solo no puedo. Ayúdame a andar. Me dejaré en mí. Me dejaré en mi amor. Y tú, María. Hazme música de Dios y tu María Anima tú las cuerdas de mi alma Aleluya Amén Así es, animar las cuerdas del alma Que no se te aflojen, que no se te desafinen Las cuerdas de tu alma, aquellas que te atan a Dios Que te permiten estar en comunión contigo mismo, contiga mismo Y con Dios Es importante ese vínculo con Dios De allí surge un vínculo armonioso Con nuestros hermanos y con sus necesidades A Dios le pedimos la perseverancia La fuerza y la gracia de confiar en Él Y nosotros de trabajar incansablemente Para que su reino de amor, de paz, de justicia y de fraternidad se realice Seguimos orando por Israel y Palestina Seguimos orando por Colombia, Venezuela Y por todos los países del mundo en donde hay guerra, hambre En la India, qué problema con el COVID En tantos lugares también siguen muriendo las personas Danos prudencia Señor Danos la capacidad de entender Que ya no estamos en un mundo igual al anterior Pero que con tu gracia y con tu fuerza nos ayudarás a salir adelante Alivia el dolor de los enfermos Y consuela a los que se encuentran tristes Bendícenos Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo